bienvenidos a internacional news dale like a este vídeo bad pony no es ajeno a los primeros puestos de las listas de boscore en 2022 lideró cuatro clasificaciones mensuales y luego coronó la lista de fin de año de las giras más taquilleras de todo el mundo naturalmente también encabezó top latin chores de ese año antes de que carol g tomara el mando en 2023 organizando su propia gira por estadios de norteamérica con entradas agotadas ahora al billboard recapitular las giras más lucrativas de abril de 2024 bad bunny y carol g ocupan los puestos 1 y 2 en top tours y top box scores según las cifras comunicadas a billboard box score bad bunny recaudó 63 millones de dólares y vendió 210.000 entradas en abril registrando su segundo mes consecutivo en el no 1 las tres noches de la gira most wanted en el barclays center de brooklyn aportaron 17,8 millones de dólares a ese total y se situaron a la cabeza de la lista top box scores cinco de sus 14 actuaciones de abril marcaron récords históricos entre los 16 que ha establecido desde que empezó la gira en febrero justo detrás la gira mañana será bonito de carol g recaudó en abril 45,1 millones de dólares y vendió 419.000 entradas en nueve conciertos es la número dos en la lista top shows en términos brutos pero es la gira más vendida del mes ya que es la única que ha vendido más de 300.000 y 400.000 entradas el punto culminante de abril fueron los tres conciertos en el estadio nacional de santiago de chile que ocupa el no 2 en top box scores con una recaudación de 15 millones de dólares de 168.000 entradas vendidas es la primera vez que dos artistas latinos encabezan ambas listas de forma consecutiva ambos artistas han contribuido en gran medida a la creciente prominencia de la música latina en las listas de boscore en la era pospandémica no